Buenos días, bienvenidos este martes a la sección de videoenálisis técnico. Hoy vamos a analizar uno de los títulos más leídos en los últimos tiempos en Balsamania y es PharmaMar. Como se puede apreciar en el gráfico, digamos que todo empezó cuando el pasado ejercicio rompió este triángulo, este triángulo simétrico al alza y desde entonces aquí lo que tenemos es un gráfico semanal, pues prácticamente no ha parado de subir semana tras semana con alguna que otra pequeña consolidación, pero siempre al final apuntando hacia el alza y con un clarísimo volumen de negociación, lo que siempre es bueno porque de alguna forma reafirma lo que es la fortaleza del movimiento. Dicho esto, además acaba de superar la zona de los 4 euros aproximadamente, que es una zona de resistencia que une los máximos decrecientes de 2015 y de 2017. Digamos que teníamos una zona importante de resistencia que ahora pasaría a ser primera zona de soporte, el nivel en torno a la zona de los 4 euros. Y nada más superarlo, ha vuelto otra vez a iniciar otro nuevo tramo alcista, de manera que ya la tenemos relativamente cerca de una pequeña resistencia, que existe en el entorno de los 5.10, 5.15 y otra que tiene un poquito más arriba, en la zona de los 5.65, 5.70. En cualquier caso, son resistencias sin mucha relevancia. Digamos que la más importante en términos de medio y largo plazo la tenemos en los máximos de 2017, que es verdad que a día de hoy cotiza muy lejos, en el entorno de los 9.80, 10 euros. Pero vista la importante subida y el claro volumen de negociación, lo cierto es que no se puede descartar nada en absoluto. Por lo tanto, y a modo de resumen, se puede decir que todos aquellos que entraran cuando tocaba, cuando rompió resistencias a finales del año pasado, esta zona de aquí, es un claro mantener. No hay ningún motivo para tomar beneficios, y si se quiere hacer que se haga de manera parcial, para el 50% de la posición, pero no hay ninguna explicación técnica a día de hoy que nos justifique el cerrar posiciones alcistas, puesto que la fortaleza del título es muy importante y todo hace pensar que va a seguir escalando posiciones en términos de medio y de largo plazo. Eso es todo. Muchas gracias.